Bueno compañeros, vamos a ver si me grabo correctamente, he puesto el frontal para que alumbro un poquillo, pues nada, ya lo habéis visto, las 12 menos cuarto de la noche, 25 grados, y hace poco por casa de marca autonómica que tengo 29, vale, o sea que, bueno, en fin, no me enrollo, no, estoy relajado, no tengo muchas ganas de entrenar, pues nada, vamos a hacer series, que es lo que nos toca hoy, estamos entre semana, series de subidas y bajadas rápidas, un poquillo, ya lo visteis el otro día, y nada, simplemente era contar un poco la historia de los entrenos, un poco la historia, vas atrasando, tenía un montón de faina de informática que hacer, y he hecho, bueno, ya he dejado apagar el ordenador, digo ya, aquí se acaba hoy, y ya a correr, a entrenar, vale, así que nada, me voy a enseñaros al sitio, no me traigo ni la cámara buena, me traigo solo el móvil, y ya está, porque solo nada, dar cuatro pinceladas de, cuatro pinceladas de lo que voy a hacer, y ya está, vamos a hacer un vídeo bien hecho, porque eso ya entretiene mucho, entonces, bueno, nada, simplemente dejo el coche ahí, tienes el coche, y ahora iremos para abajo, me traigo la mochila para probar lo que es el invento este, aquel nuevo que me hice, vale, a ver que grabe, sí, está grabando, está grabando, pues nada, la mochila, eso, para probar lo que es el bebedero este diferente, parece que va bien, vale, si no le pondré la otra chupetilla, digamos, de la otra, del softflat del otro, el que viene de serie, parece que tiene, bueno, es diferente, bueno, no me enrollo más, cuesta para abajo, 800 metros, me dejo caer suave, como calentamiento, y ya empiezo a subir, subir y bajar, subir y bajar, aquí como un tonto, para arriba y para abajo, pero bueno, aquí que creo que aquí se verá mejor, que ahí no se vea nada, aquí creo que se verá mejor, que es que el móvil creo que tiene muy poca capacidad de, poca, digamos, luminosidad, bueno, pues ya está, me voy para arriba y para abajo, y ya os explicaré luego cómo voy haciendo la serie un poquito los, cómo me encuentro, venga, seguimos.